Bienvenidos a nuestro canal, sí, claro que sí, porque es el canal de la familia que queremos construir de salud mental, que es lo más importante. Ustedes pueden mandar todos los temas que quieran para que los tratemos en este canal, que es lo que a mí más me interesa. Esta semana, después de lo que salió en TikTok, la gente quería que ampliáramos el tema de las suegras y las nueras. Entonces yo, obediente, digo claro que sí, pero tienes que suscribirte al canal. Entonces donde dice abajo suscripción, ahí le apachurras y estamos aumentando la gran familia que queremos. Para que participes, para que me digas cosas, para que me aconsejes en lo que te parece correcto. Bueno, tenemos un número telefónico por si quieren citas presenciales o citas en Zoom. Ya saben que las presenciales, las sesiones son en Cuernavaca, Morelos y ahí están todos los datos para que ustedes se enteren. Bueno, vamos a hablar de las suegras y las nueras. ¡Qué barbaridad! ¡Qué historia esta! Resulta que las mayores quejas que hemos recibido y que recibimos en consulta son la de las nueras. Fíjense ustedes qué increíble, no la suegra. La suegra creo que se desquita con el hijo o con la hija. Y entonces ahí es donde empiezan todos los conflictos. Pero la nuera es la que se siente mal. ¿Por qué? Porque tampoco hay quejas entre el suegro y el yerno. O sea, ahí hay una relación increíble donde por lo general, quizás porque son hombres, tienen otra manera de pensar, se llevan bien. Y si no se llevan bien, lo saben disimular. No se meten, no les importa. Entonces el problema está entre la suegra y la nuera. Vamos a comenzar, por supuesto, como debe ser desde el principio. Esta relación está forzada. Es una relación ficticia. ¿Por qué? Porque la suegra no escogió quién iba a ser su nuera. Y la nuera tampoco escogió quién iba a ser su suegra. Entonces, no vemos, o por lo general no es normal ver a una nuera diciéndole a la suegra, antes que lo sea, oiga señora, ¿le parezco bien para su hijo, para ser su esposa, para ser la madre de sus hijos? ¿Qué le parezco? Porque si no le parezco, me voy. Eso es imposible. Eso no lo vemos nunca. Y al revés tampoco. O sea, la nuera tiene que sonreír ante el marido o el novio para decir, tu mamá es un encanto, me gusta tanto, qué bárbara, qué guapa, cuando a lo mejor por dentro nada que ver. Entonces, empecemos por eso, que es una relación que no es elegida. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Por supuesto, no es fácil. Tenemos que empezar a querernos. Tenemos que admirar las dos partes. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, la suegra, la madre del hijo o de la hija, piensan que esa persona con la cual escogió para seguir viviendo el resto de su vida su hijo o su hija, no es la persona que la suegra, la madre, esperaba. Las madres siempre tenemos sueños muy especiales. Para la hija, seguramente un millonario, alguien que le dé seguridad para el resto de su vida, alguien que no tome, no beba, sea decente, simpático. Imagínese usted. Y para el hijo, queremos una mujer abnegada, callada, sencilla, que respete todo, las recomendaciones o consejos que le vamos a dar. Así como se practica en la India, que cuando una mujer se casa, forma parte de la familia del marido. Entonces, esa señora, la suegra, viene siendo su segunda madre. En nuestra sociedad, eso no funciona. Cuando una suegra no ha tenido hijas, mujeres, y tiene varones, y quiere adoptar a la esposa o a la compañera de su hijo como hija, empieza el primer error. No es su hija. Tiene que tener una buena relación, pero de ninguna manera de hija, porque la señora, la muchacha, tiene una madre y con ella se tiene que comunicar como madre. Puede ser confidente de la suegra, puede ser llevar una muy buena relación, pero hasta ahí llega la cosa. ¿Qué pasa? Tenemos, cuando uno da consejos, por lo general, es una franca crítica. Consejo no pedido, es crítica seguro. Entonces, es mejor decir, ¿qué te parece si opino tal cosa o te digo tal otra? Es una sugerencia, no es un consejo. Es la mejor manera. Cuando topamos con el problema que el hijo no resolvió, el problema de Edipo, ya sabe, la mamitis crónica, ahí tenemos un gravísimo problema. Problema que lo vamos a ver en el noviazgo, cuando el hijo depende totalmente de la opinión de la madre. Y la madre tiene un dominio sobre él absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hijo tiene un problema con la novia, ahí va corriendo con su mamá. ¿Qué te parece? Nombre lo que me pasa. Y entonces la madre aprovecha porque no le cae bien la chava o el chavo y ahí le pone todo encima. No, te lo dije, eso no te conviene, mejor date tiempo. Craso error. Entonces, yo les aconsejo que si están de novios o de novias con alguien que tiene mamitis aguda, lo resuelvan primero. O sea, le hagan entender a esa persona que su mamá cumple un rol que lo va a seguir cumpliendo hasta el fin de los días, pero que tienen que emprender un nuevo camino donde la mamá se sigue quedando en el papel de mamá, pero que ya él o ella van a armar una nueva familia. Pero también nosotros cometemos gravísimos errores como nueras o como yernos. Por ejemplo, irse a vivir a la casa de la suegra. Bueno, esto es la locura andante. Cuando uno se casa, dice casa dos, ¿no? Casa dos. Casa dos. Uno tiene que tener su propia casa. Si no la tiene, porque los medios no le permiten, porque no es el momento, porque tiene mucha desesperación de casarse, ¿sabe qué? Tiene que hacer a un lado esa necesidad y decir, me voy a esperar. Me voy a esperar hasta que pueda, aunque sea, alquilar un cuarto. Con un cuarto me conformo. Un cuarto, un baño, una cocinita. Ahí muere. Pero casa aparte. ¿Por qué si no? Ahí sí. La suegra y el suegro disponen de la vida de la pareja, porque están viviendo en los dominios de ellos. Entonces, se los recomendaría a ojo cerrado, a vivir solos, fundamentalmente. Ya cuando se casan y la madre empieza a opinar, nunca jamás una suegra debe meterse en los conflictos de pareja. O sea, cuando estamos comiendo y nos hemos reunido todos y empieza la pelea entre la pareja, la suegra, muy al estilo fino francés, decide ir al baño o a ver si no se está goteando la cocina, pero no interviene. ¿Por qué? Porque es un pleito entre pareja. Y la pareja se arregla. Pasa una semana, tres días, cuatro días, otra vez amoroso. ¿Y qué pasó? Usted se ganó el odio de ella o de él para el resto de su vida. Entonces, no se meta. Párese y se va. Lo mismo cuando su hijo o su hija le van a echar un conflicto. Mamá, fíjate lo que me pasa. Mi hijito o mi hijita, esta es una historia tuya y tu pareja. Yo no tengo nada que opinar. Y la otra cosa, para cerrar esto, es que dejamos los hijos a que los cuiden la abuela y el abuelo. Y después no queremos que se metan. ¿Por qué? Porque están educando mal a los niños, porque son muy permisivos. Entonces no los deje con ellos. Porque recuerde que esos padres que hoy son abuelos, en su momento criaron al que hoy es su esposo o su esposa. Y están teniendo conflictos. Quiere decir que la educación no fue muy buena. Entonces, ¿por qué deja usted que sus hijos sean criados por sus abuelos? Un ratito está bien. Que estén con ellos, que jueguen y todo el mundo. Pero la crianza tiene que ser de los padres. Entonces, comunicación. Para cerrar este tema. Yerno o nuera tienen que platicar dignamente, educadamente con la que es su suegra. Porque con su suegro no hay mayores problemas. Fundamentalmente es con la suegra. Y decirle, suegra querida, estamos emprendiendo una nueva vida. La queremos mucho. Forma parte de esto porque es la madre de mi marido o la madre de mi esposa. Pero tenemos nuestras reglas nuestra familia, nuestra manera de cómo vamos a educar a nuestros hijos o cómo los estamos educando y no queremos tener ningún conflicto. Únicamente vaya a la casa de ellos cuando son invitados. No le caiga de sorpresa, porque hay veces que no les gusta. Entonces, cuando los invitan, entonces llegan ustedes con una florcita, un chocolatito, alguna cosa muy amable, muy linda. Se queda un rato y vámonos. Porque sí hay modo de llevarse bien nuera y suegra siempre y cuando respete cada una la libertad de la otra. Espero que esto les haya servido porque es un tema ¡guau! Si quiere atención personal, ya sabe, tenemos un teléfono donde se comunica y vamos a ver cómo solucionamos los problemas. Pero, suscríbase a nuestro canal porque tenemos cosas muy interesantes que decir. Nos estamos viendo pronto. ¡Gracias!